La Junta de Acción Comunal del Barrio Victoria del municipio de Tuluá invita a toda la comunidad a participar de los diferentes talleres y capacitaciones que se vienen realizando de forma gratuita en dicho sector. Adorno navideños, estoy esperando que la instructora me dé la fecha de inicio para de igual manera hacer la convocatoria a las personas que me han traído la cédula. La invitación es que esos documentos los estoy recepcionando acá en mi casa en la carrera 35, número 3321, donde me hagan llegar la fotocopia de la cédula con el nombre del curso a cual les van a participar y un número de contacto para yo llamarlos cuando ya tenga la fecha de inicio. En esta ocasión se están dictando cursos de inglés, además se están dando refuerzos escolares para los niños de las instituciones educativas del sector los sábados a partir de las 2 de la tarde en la sede comunal. Vamos a iniciar el primer nivel, ya va un curso ya bien avanzado, están viendo el tercer nivel, pero le vamos a dar apertura de nuevo al primer nivel. Esta capacitación la da el SENA, es totalmente gratis, es en la noche, esta capacitación está programada para llevarla a cabo los días lunes, de 6 y media a 9 y media de la noche aquí en nuestra sede comunal. El presidente de la Junta de Acción Comunal nos cuenta cómo avanzan las capacitaciones sobre gestión de riesgo que se realizan los lunes de 7 a 9 de la noche. Aún hay tiempo para inscribirse, asimismo a los talleres sobre nómina que se efectuará a partir del mes de noviembre. Es una capacitación que ha tenido muy buena acogida, esta es la segunda clase que tuvimos la noche anterior, ha venido bastante comunidad, más o menos alrededor de unas 45 personas estamos haciendo esta capacitación. De igual manera hay otra capacitación que quiero apreciar la oportunidad que es nómina, con el SENA también, la capacitación de nómina se llevará a cabo los días sábados a partir de las 2 de la tarde. Gracias.